Buenos días, mexicanos por España. Los saluda Gabriela Alejo desde Cádiz. Esta semana ha nacido una estrella, el cantante de música vernácula Rodrigo Aispuru, miembro honorífico de nuestra asociación, ha lanzado su primer sencillo titulado Alma Ranchera. Ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Además pueden disfrutar del primer video del mismo tema en Michoacán. Rodrigo Aispuru se define a sí mismo como la voz del campo y nos mostrará en cada una de las piezas de su disco un pueblo mágico de nuestro México, convirtiéndose en la imagen de la nueva campaña de turismo de nuestro país. Y hablando de México, ha salido la publicación de la memoria del congreso del carnaval 2019, Paco Alba, donde tuve el honor de participar junto con la filóloga y miembro de nuestra asociación, Carmen Ramos. El pasado 2019 presentamos una ponencia sobre los disfraces de mexicanos en la historia del carnaval de Cádiz. El libro ya es una realidad y estamos de enhorabuena por ello. Se buscan extras. La agencia de casting Modesport realizará un nuevo proyecto en Cádiz en el que Vana necesita niños de 6 a 16 años para recrear varias secuencias de México, La Habana y Cidia. Los días de rodaje serán del 27 al 30 de julio. Las sesiones están por confirmar. Habrá una prueba de vestuario semanas antes de rodaje y en caso de ser seleccionados se los daría toda la información. Además de participar tendrán un pago de 50 euros por día. En caso de que el niño esté disponible necesitan que se envíen dos fotos actuales, una de cuerpo completo y otra de primer plano. Además de una documentación que se las comentaremos en las redes sociales de nuestra asociación Mexicanos en Andalucía Olin. O pueden dirigirse al correo mexicanos con x andalucía todo junto arroba gmail punto com. Finalmente les comento que el próximo día 20 de junio tendremos el encuentro de mujeres migrantes. Estaremos en la Casa de Iberoamérica para que se siga escuchando nuestras voces. Hasta aquí mi reporte. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales de Mexicanos en Andalucía Olin. Desde Cádiz se despide Gabriela Alejo. Hasta la próxima.